Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy seguimos en Balance, en la que es vuestra casa, y vamos a hacer algo que a todo el mundo también os inquieta, tanto en redes sociales como en cualquier otro medio hoy en día. La pregunta de cómo consigo un pedazo de pecho. Y lo que es mucho más interesante, cómo llego a hacer unas flexiones perfectas, cómo al día de mañana consigo hacer un pino completamente vertical y consigo hacer un handstand push-ups que son las flexiones de pino. Así que, ¡comenzamos! Vamos a ver, lo primero, dónde estamos cada uno. Dónde hay que hacer esa pequeña evaluación, a ver qué tipo de flexión, sin hacer una anteversión de la cadera, sin llegar a lo que es la anteversión, es doblar esta zona lumbar y traer la cresta ilíaca hacia adelante, manteniendo esa retroversión que lo decíamos en un vídeo anteriormente, que es, aparte de la forma de trabajar seguro, lo que nos va a dar la fuerza para poder ejecutar el día de mañana ejercicios funcionales y avanzados, cómo sosteniendo esa retroversión, yo soy capaz de hacer ese push-ups o esa flexión. Entonces, empezamos desde algo, depende si tengo sobrepeso, en qué nivel físico y acondicionamiento tengo a día de hoy, voy a coger algo que esté elevado, yo en este caso tengo uno de los pre-box que tenemos aquí en el centro, hay de más altura, tenemos cajones más altos, pero yo voy a empezar por este que es un término medio. Yo, una persona con sobrepeso, una persona que me cuesta mucho hacer esa flexión y tengo poco tono muscular en el pectoral, ¿cómo consigo hacer el día de mañana ese pino? Pues empezamos desde aquí, rodilla incluso al suelo. ¿Cómo de hecho podemos no llegar a poner la rodilla en el suelo? Un cajón más alto, incluso una mesa que podemos tener en casa o una simple barra que tenemos en el gimnasio, en el centro deportivo donde entrenamos, podemos hacer ese intento de flexión sin hacer la anteversión de cadera. Yo desde aquí os voy a aconsejar este. Llego, en vez de hacer la anteversión y meterse al lumbar y hacia dentro, meto el abdomen dentro, contraigo su brazo y juntando los codos hacia el tronco, bajo con el cuello neutro y subo. Uno, dos. Persona que venga aquí, que se doble, que esté haciendo esto, estos golpes de cadera, esa anteversión de cadera que nos vamos a romper, error. Algo un poco todavía más alto. Si no podemos, todavía incluso hasta en la pared. Vamos a ir buscando poco a poco cada vez tumbarnos más y bajar esa inclinación. Entonces, comenzamos desde aquí, para que lo veáis. ¡Qué voy genial! Levanto las rodillas. Sin esto. Aquí. ¿Cuántas repeticiones debo de hacer? Vamos a buscar, lo mismo que hemos hablado en vídeos anteriores, ese trabajo de fuerza. Vamos a fortalecer poco a poco. Independientemente de los objetivos que tengamos cada uno. Si queremos aparte que más grasa, si tenemos algún tipo de lesión, os lo vuelvo a repetir. Profesionales. Rodearlo de profesionales y buscar un buen entrenador. a las personas que os recomiende. Yo en este caso, no me voy a dejar de ser una recomendación que os vamos a dar desde el equipo de más músculos. 4-5 repeticiones con 4 hasta 5 minutos de descanso para buscar fuerza, no es resistencia, lo vuelvo a repetir. Y si la puedes ejecutar bien, esas 4-5 con la retroversión, metiendo bien el atome hacia adentro, nada de esto, chicos. Nada de esto. Y mucho menos nada de esto. Si consigo controlarlo, pasamos al siguiente paso. Quito el cajón. Y vamos al suelo. Al suelo cuando empecé el pulso de rodillas. Con las rodillas, o que con las rodillas vamos bien, puedo extender ya, pero con el atome incontraído. Nada de estar aquí. Activo el glúteo, meto el atome dentro, una retroversión, y hacia arriba. Lo hacemos, lo conseguimos, el día que lleguemos a conseguirlo. ¿Cómo vamos evolucionando? De 4 a 5 repeticiones, 4 a 5 minutos de descanso, incluso, yo suelo hacer 4 minutos de descanso, y no más de 2, hasta 3 veces a la semana. Tened en cuenta, si ha sido un trabajo muy específico de empuje, hay que trabajar también la tracción. Hay que trabajar muy bien lo que es la cadena posterior del hombro, para que no lleguemos a tener los hombros rotados hacia delante, y no queremos descompensaciones. De ahí lo de rodearnos de un profesional. Entonces, en base a este consejo que estamos dando, una vez que estamos tumbados en el suelo, yo ya cogería lo que son unas paralelas, para seguir avanzando en el trabajo, por ejemplo, de la calisteria. Voy a coger unas paralelas. Muy bien. En este caso, el agarre que tenemos no es el mismo que teníamos antes, que es un agarre prono. Vamos a tener ahora un agarre neutro. Realmente, yo voy a buscar un agarre prono si estamos buscando ese tipo de flexión. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? En este caso, esta paralela, es una paralela fija, que tiene un tubo por debajo, tendría que desmontarlo, o yo, para hacerlo un poquito más rápido, voy a coger unas paralelas que ya se pueden directamente colocar como queramos. En este caso, las colocaremos en esta posición para buscar la flexión. Estos son los dos tipos de paralelas que tendríamos. Las podéis encontrar en internet y próximamente, creo que también en el equipo de más músculos, vamos a empezar a tenerlas en nuestra página web. con estas paralelas y colocarlas en esta posición, tened en cuenta que esto tiene su pequeño movimiento. No es un trabajo de inicio como hemos hecho con un cajón, un cajón que está relleno de caucho y de goma. Esto ya es algo más avanzado, por lo que incluso podríamos pasar anteriormente hasta por un TRX. Pero bueno, en este caso y en el consejo que estamos dando en este vídeo, las colocamos bien, las ponemos con el agarre crono y ahora bajo con el pecho fijado que caiga justamente encima, inmediatamente encima de las paralelas. Si yo traigo el pecho a esta altura, la muñeca por delante del hombro, lo único que vamos a llegar es a echar el culo hacia atrás como este ahora mismo y fijaros lo que va a pasar. Vamos a levantar las paralelas y el porazo lo vamos a pegar este hombro. Al caer lo vamos a hincar esto en el pecho y el accidente puede ser que hasta que lo recupereis. Trabajad con seguridad, incluso poned una pared, esto próximo a una pared, algo que veáis que tenga un elemento de seguridad siempre si no estamos seguros de que podamos trabajar con ello. Traemos el pecho como he dicho encima de las paralelas. El empurje y la fuerza va a caer completamente vertical en este caso. Buscamos no relajar por la anteversión sino esa retroversión. Levanto activo el glúteo bajo los codos ligeramente pegando al cuerpo y empujo. Uno, dos, tres. Consejo, una vez que estamos aquí arriba podemos incluso hacer este trabajo escapular. No me conformo con subir arriba sino vuelvo a hacer ese empuje. Uno, dos, fortaleceremos mucho más hombro fortaleceremos mucho más el trabajo escapular y la cadena posterior del hombro. Bajo con el abdomen dentro esa retroversión y empujo bien que esté arriba arriba. Uno, dos, tres. ¿Cómo progresamos con esto? Poniéndonos más horizontales cada vez y bajando el truco consiste en levantar más los pies cada vez y bajar más los brazos en un plano horizontal. Voy a coger un cajón de los que tenemos aquí en balance en el centro. En este caso este es un cajón de salto para hacer circuitos. podemos coger una silla elementos que sean seguros no la silla de plástico que se mueva. Este cajón lo es en este caso. Traigo las paralelas más o menos a esta distancia de un poquito más de medio metro dependiendo de la altura que tengamos cada uno. Con cuidado que caiga el pecho justo encima de la barra. Si me vengo más hacia adelante se van a levantar o si me vengo más hacia atrás también se van a levantar. Tened cuidado. que el pecho y el empuje sea vertical. No notéis la tensión hacia adelante o hacia atrás. Nos colocamos retroversión de cadera bajo, bajo, bajo y empujo. Bajo, bajo, bajo y empujo. Mantiendo el abdomen dentro el glúteo activado y empujo. Cuatro o cinco repeticiones. ¿Cómo progresaríamos con esto? Poco a poco gradualmente vamos a ir levantando para los pies. ¿Cómo consigo levantar los pies y bajar más los brazos? Estas paredes son muy altas. Yo por ejemplo me he hecho a nivel casero este tipo de tubos que si queréis podemos hacer un tutorial de bricolaje y enseñaros cómo hacerlo. Este tipo de tubos que es casero porque cuando yo empecé a trabajar con autocarga y calistenia en el mercado no había o los juegos que había eran muy caros y se importaban desde fuera de España. Así que bueno hay que encolarlo bien. A estos tubos les faltaría también unos pequeños cierres aquí para hacerlo un poco más estable pero con estos tubos ya conseguimos precisamente poco a poco al ser más bajos que las paralelas tenemos unas paralelas que se puedan regular en la altura que hoy en día probablemente en el mercado estén mejor que mejor. Yo con este tubo ya consigo el efecto deseado del que estamos hablando. Ya los pies fijaros van subiendo cada vez más respecto a la altura de la mano. Mi pie está más elevado de lo que son las manos. Aquí ya caen mucho más peso ya no descansa tanto peso en la parte de abajo de los pies sino recae más sobre la parte del pecho. Perdón abro un poquito la barra y arriba abdomen dentro glúteo activo retroversión de cadera y arriba. Esto ya va siendo otro nivel. Te dando cuenta estamos subiendo poco a poco los pies. Si queremos también ayudarnos un poco y cogiendo esa técnica y trabajando toda la musculatura que es sinérgica que nos va a ayudar a hacer este movimiento y queremos avanzar un poco pero también estamos dispuestos o preparados para hacerlo podemos trabajar con bandas elásticas que nos puedan ayudar un poco. Siempre la banda elástica la vamos a poner en la cadera para que nos empuje un poquito hacia arriba y la banda elástica va a venir de algún elemento seguro también que esté encabado en el techo cualquier estructura que tenemos aquí en el centro nosotros en balance o de una forma que nos permita levantar desde la cadera para que no tengamos precisamente esa caída anteversión y nos podamos hacer daño o lesionarnos con la progresión de empuje y de push-ups que estamos proponiendo. Total desde aquí si incluso quito las barras y bajo con las manos fijaros ya la inclinación que estamos consiguiendo lo mismo chaleco de lastre supongo que lo habréis visto en algún momento voy a enseñaroslo también nos podemos colocar ese chaleco para ir fortaleciendo poco a poco lo tenemos también por aquí por el centro hay diferentes tamaños se le pueden meter mucho más o menos pesos todo y cada uno de ellos como podéis ver y con estos chalecos son muy seguros porque se adaptan súper bien al tronco se ajustan y no hacen que tengamos movimientos y oscilaciones durante los ejercicios eso es otra forma también de ir progresando e ir fortaleciendo poco a poco con todos estos ejercicios para conseguir ese pino y con esa teoría con esa retroversión de cadera de 4 a 5 repeticiones entre 5 rondas y no más de 2 3 días a la semana compensando el resto de músculo sobre todo la cadena posterior si estamos trabajando mucho el empuje trabajando bien la tracción en toda su variante y trabajando bien toda su musculatura podemos ir progresando sacando un pecho de hierro así que si queréis poco a poco os pondremos más vídeos sobre esto os enseñaremos bien ese pino una vez que lo tengamos como progresar y llegar a hacer un ejercicio de gimnasio olímpico de calistenia como queréis llamarle pero al fin y al cabo avanzado señores gracias por estar aquí una vez más en el próximo vídeo mucho más y mejor dejad vuestros comentarios vuestras dudas y os atenderemos gracias a todos de nuevo